¿Sabes qué es lo más frustrante en el trading automático? Te lo digo claramente, que la mayoría de los bots se quedan obsoletos porque no aprenden, no se adaptan al mercado. En este vídeo voy a compartir contigo cómo he resuelto este problema creando algo realmente revolucionado. He diseñado un bot de trading que lleva inteligencia artificial integrada en el propio bot. O sea, dentro del propio algoritmo. Sí, tal como lo escuchas, la IA está literalmente tomando decisiones en tiempo real, analizando gráficos, identificando patrones y adaptándose por sí misma a las condiciones del mercado. Lo mejor es que no necesitas tener experiencia previa en programación ni en inteligencia artificial para replicarlo. Te voy a mostrar el paso a paso para que tú también lo puedas replicar. Así que quédate conmigo porque hoy te voy a enseñar cómo puedes hacerlo tú mismo. ¡Empecemos! Advertencia de riesgo. El trading o llevar riesgo significativo de pérdida puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados en el futuro. Hola, trader. Bienvenido a Código Trading. Primero, quiero hablar contigo sinceramente. Llevo años en esto del trading automático y siempre me pasa lo mismo. Creo bots que funcionan genial por un tiempo, pero después la mayoría fallan miserablemente. Y eso tiene una razón simple. Los mercados cambian constantemente y los bots tradicionales no pueden adaptarse. Simplemente ejecutan reglas fijas una y otra vez. ¿Cuál es el problema entonces? Que la mayoría de traders crean estrategias basadas en patrones del pasado, pero cuando las condiciones cambian, las estrategias se rompen. Por eso es muy importante, por un lado, cuando hacemos backtest en el pasado, pasar trozos de data con momentos críticos, crisis económicas, pandemias, etcétera, para comprobar que en ese periodo de tiempo también el bot responda correctamente. Pero no solamente eso. Sí, lo mejor de todo sería un bot que se pueda adaptar al mercado. Por eso mismo, los bots convencionales tienen un rendimiento bastante irregular. Te puedo asegurar que yo he perdido bastante tiempo y dinero intentando solucionar este problema por varias vías convencionales. La clave que descubrí es que para que un bot realmente funcione a largo plazo, tiene que poder adaptarse y aprender. Y aquí es donde entra la inteligencia artificial en juego, concretamente la de ChatGPT. Pensé, ¿qué pasaría si pudiera integrar la IA directamente en mi bot para que analice y tome decisiones en tiempo real? Ya sabéis que utilizamos la IA para programar bots, pero al final es un bot convencional que en lugar de un programador humano lo ha hecho una IA. Le decimos las reglas y ChatGPT nos crea el bot. Fue así como decidí dar un salto y crear mi propio bot con IA integrada dentro de él mismo que funciona en MetaTrader 5, la plataforma perfecta para esto. Así que vámonos ya al ordenador, a la parte práctica que seguro es lo que más te interesa. Bien, vamos ya a la parte práctica de cómo crear un bot de trading con IA integrada que utilice la inteligencia artificial de ChatGPT para programarlo y también para la IA integrada. En este caso, en lugar de trabajar en MT4, que es donde lo hacemos normalmente, lo haremos en MetaTrader 5 porque en MetaTrader 4 es un poquito más complejo integrar la IA ya que no tiene tanta facilidad para conectar con ChatGPT. ¿Qué vas a aprender hoy? Pues configurar la API de ChatGPT en MetaTrader 5, crear prompts efectivos para IA, integrar IA directamente dentro del bot y ejecutar y probar tu bot inteligentemente. Requisitos previos. Una cuenta de MetaTrader 5. Aquí tengo MetaTrader 5. Si no lo tienes, buscas en Google MetaTrader 5 y entras en la web oficial de MetaTrader que será la versión genérica y desde ahí te puedes descargar y crear una demo dentro de lo que es MetaTrader genérico. No va con ningún broker concreto, sino que estás en la versión oficial de esta app. Una cuenta de OpenAI ChatGPT API. Entonces, esto, tengo aquí la cuenta de ChatGPT, ya veremos que no es exactamente la misma, después en los siguientes pasos lo veremos. El MetaEditor está incluido en MetaTrader 5. Aquí en MetaTrader 5, si pulsáis en, a ver, aquí en IDE, Editor Lenguaje MetaQuotes, o hacéis F4, se os abrirá el MetaEditor, que es otro programa, que en realidad es este de aquí. También lo tenemos. ¿Qué más necesitamos? Bueno, no se necesitan conocimientos avanzados de programación. Perfecto. Paso 1. Configuración de OpenAI. Ingresar en esta plataforma. Entonces, copio este link. Y aquí ya puedo crear una nueva key. ¿Qué más? Crear una API key nueva. Guardarla en un lugar seguro. Así que vamos aquí. Crear una nueva security key. Y le decimos, pues, el nombre que queráis. MT5, por ejemplo. Todo lo demás es por defecto. Y creamos la key. Aquí copiáis lo que es el código. Es muy importante guardarlo en un lugar seguro. Es un código muy personal y que no tenéis que compartir con nadie. Yo me lo guardo aquí en otra página. Perfecto. Ya tenemos aquí la key creada. Pone la fecha de creación y toda la información. Este paso ya está hecho. Ahora tenemos que volver al PowerPoint y seguir. Paso 2. Crea el prompt de trading. Pues, el prompt puede ser este que pongo yo de ejemplo. Vamos. Ahora chat GPT normal. Lo que hago es irme a la versión 3 mini high. Y le pego el prompt. Quiero que actúes como un programador de bots de trading para MetaTrader 5 con lenguaje de programación MQL5. Quiero que crees una estrategia de trading simple que utilice inteligencia artificial integrada dentro del propio bot que conectará mediante API case de OpenAI API y explica estrategia a continuación. Entonces aquí le podemos decir utiliza una media móvil para definir la tendencia el RSI para el gatillo de entrada el ATR para calcular distancia de stop loss ITP y finalmente consulta mediante el API case si hay noticias de impacto en el mercado para evitar entrar en esos momentos. Aquí la parte de IA integrada pues la hemos hecho de que consulte si hay noticias en el mercado para evitar entrar en el momento que hay noticias. Pero podríais hacer muchas otras opciones igual que la estrategia. Yo he puesto un ejemplo y podría ser cualquier estrategia. La parte de IA integrada también puede ser la que os interese. Pulsamos intro y ahora ya dejamos que ChatGPT esta versión es la que funciona para mí mejor actualmente en el tema de crear código de programación. Si no os sale porque a lo mejor es de pago pues la versión 4 de ChatGPT también funciona muy bien. No es que haya una gran diferencia. Y ahora está pensando el usuario quiere una estrategia de trading usando MetaTrader 5 con MQL5. Eso es como que está razonando en voz alta. Y cuando ya ponga texto que no sea en gris es cuando ya nos está dando la respuesta. Le dejamos su tiempo y lógicamente el siguiente paso creación del Expert Advisor será abrir MetaEditor crear un nuevo Expert Advisor activar la opción de solicitudes web desde MQL5 paso a paso en siguiente página o sea este paso está en la siguiente página de PowerPoint especificado y la dirección a permitir que es esta. Por lo tanto de momento abrir el MetaEditor le decimos nuevo asesor experto aquí le ponemos el nombre podemos ir a ChatGPT para poner el bueno SimpleBot le decimos SimpleBot pues le decimos SimpleBot que es lo que ha decidido ChatGPT todo esto tal como viene por defecto y finalizar. Importante eliminamos lo que nos da MetaTrader y si aquí ya terminó ChatGPT de redactar pulsamos en copiar pegamos aquí y compilamos vemos que hay seis errores los estoy tapando ahora ya los veis y le mando pues todo lo que sale aquí para que lo corrija copio siguiente paso pues me voy a ChatGPT al compilar en el MetaEditor salen estos errores dos puntos y le pego los errores reescribe el código corrigiéndolos y le mando ahora ya se pondrá a reescribir el código para resolver esos errores lo que podemos hacer es mientras tanto esperamos pasar aquí una guía simple paso a paso para activar el web que es en MetaTrader abrir MetaTrader 5 ya está abierto acceder a opciones herramientas y otra vez opciones o sea en MetaTrader 5 herramientas opciones muy bien siguiente paso ir a la pestaña de accesores expertos dentro de la ventana opciones y accesores expertos lo que hago yo lo que hago yo perdón es elimino esto de aquí porque seguramente os saldrá así yo lo que hago es irme asesores expertos permito importación de DDLL permito el web request y aquí es donde ahora en el powerpoint veréis que permitir web request y agregar la siguiente url que está muy pequeñita en el powerpoint pero ahora la veréis aquí que tenemos que agregar esta url para que conecte con open eye y pulsamos en aceptar así perdón que me equivoco guardar los cambios y aceptar ya está con estos pasos tu ea podrá realizar solicitudes web a la url autorizada recuerda que solo se permite la conexión a la dirección que hayas especificado entonces ahora ya estamos en compilar el bot en meta editor así que nos vamos al meta editor no nos vamos a chat gpt y esta nueva versión vamos a ver si ya sale de forma correcta sé que lo de hoy es un poquito de enso y además en un vídeo corto pues aún más con los alumnos en el aula virtual lo hemos estado viendo uy esto de aquí no es correcto no se copió bien lo hemos estado viendo con profundidad lo estamos trabajando vale y aquí estoy haciendo una pincelada compilamos y sigue dando dos errores entonces copiamos de nuevo y pasamos por el mismo proceso reescribe el código porque sigue dando dos errores al compilar le pego los errores y se lo mando y lo siguiente pues es compilar corregir posibles errores y asegurar que no hay advertencias antes de seguir muy bien pues vamos a dejar aquí que vaya redactando yo lo que hago es pasar esta parte a cámara rápida en el vídeo muy bien he pasado ya a cámara rápida hay un paso más que es añadir aquí la API Key cosa que no estamos haciendo y entonces una manera es decirle añade es añade al código la API Key para que conecte y todo funcione correctamente si necesitas algún dato más pídemelo y API Key dos puntos y le pego ya sabéis esta API Key es la que me salió al crear es importante que no la compartáis con nadie es algo de uso personal y sería delicado que la dierais a alguien y os podría acceder pues a vuestro chat GPT y ahora está reescribiendo y ya abrirá todo lo que necesita sobre la API Key vuelvo a pasar a cámara rápida esta parte muy bien está acabando de escribir el código ha estado razonando un minuto y catorce segundos por eso lo he pasado a cámara rápida aquí vemos la API Key que ya nos la coloca el mismo chat GPT y aquí las funciones que consulta OpenAI para confirmar la operación o sea esta es la parte de IA integrada del código dentro del propio bot es un código más largo porque tiene lo que hacemos normalmente que es que usamos la IA para crear un bot normal pero en esta ocasión vamos un paso más allá y no solo usamos la IA para que nos cree nos programe la estrategia sino que después la propia estrategia el propio bot tiene IA integrada muy bien hemos copiado ya el código así que lo pegamos en nuestro meta editor y pegamos lo último que sería IA es cargar el asesor experto en un gráfico demo ya lo hemos hecho activar el trading automático es lo que te acabo de enseñar y observar como la IA toma decisiones en tiempo real checklist en verificación importante que la API de OpenAI funcione entonces eso ya sabéis que es desde esta web de aquí que esta API esté con todos los permisos y funcionando prompt de trading creado ya está bot de MT5 codificado que al compilar funcione y que haya una correcta comunicación entre MT5 y ChatGPT esté activa y funcionando y las órdenes estén ejecutadas por la IA normalmente ahora nos iríamos a el probador de estrategias en ver probador de estrategias y aquí haríamos una optimización del bot pero al tener un bot con IA integrada que pregunta ChatGPT ¿qué sucede? que el punto débil de este tipo de bot es justamente esto que podemos probar de aquí para adelante ¿por qué? porque al ponerlo en una demo pues irá haciendo las preguntas e irá filtrando pero hacer las pruebas en el pasado se complica mucho más porque primero que si vamos muy atrás ChatGPT ni existía segundo que los datos que hay de pues cómo hubiera funcionado la IA en ese momento es delicado de replicar primero porque ChatGPT nunca contesta lo mismo le podemos escribir lo mismo tú y yo y nos va a responder distinto parecido pero no idéntico entonces la parte típica de optimización de ver cómo va esta estrategia se dificulta la manera de hacerlo pues ahora es con ese checklist tenerlo aquí en demo yo lo he puesto en M1 un minuto para ver que se den operaciones durante el día de hoy más rápidas y poder ir probando en este vídeo de youtube lo dejamos aquí sí que con los alumnos de la academia de trading en ChatGPT en IA pues estamos profundizando más con este tema de integrar la IA y si te interesa pues ya sabes que en la formación tocarías este tema ya con más profundidad de forma más avanzada pero mira si realmente quieres llevar tu trading al siguiente nivel tengo algo especial para ti he preparado el curso trading con ChatGPT a NIA donde te enseño precisamente todo lo que hemos visto aquí con mucha más profundidad también a integrar inteligencia artificial en tu propio bot este nuevo curso está diseñado para revolucionar completamente tu forma de operar en los mercados no sólo aprenderás a crear bots automáticos como el que acabo de enseñarte sino que además podrás hacerlo sin necesidad de conocimientos previos ni de trading ni de programación ni de inteligencia artificial lo hemos simplificado todo para que puedas replicar exactamente lo que yo he conseguido y adaptar la inteligencia artificial a tus propias estrategias de trading automatizarlas e integrarla ya dentro de ellas así que no esperes más únete a la revolución del trading automático inteligente te dejo el enlace al curso tanto en pantalla como también en la descripción de este vídeo recuerda el mercado está cambiando rápidamente y la forma de hacer trading también ¿te vas a quedar atrás o te vas a sumar a la revolución del trading con IA? nos vemos dentro del curso y en los próximos vídeos hasta la próxima advertencia de riesgo el trading con IA lleva riesgo significativo de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión los rendimientos pasados no garantizan resultados en el futuro ¡Suscríbete al canal!